A la altura de Ventanilla Sur, por la zona de la Hacienda de la Almira, por la Hacienda de la Almira, accidente de tránsito, al parecer se ha volcado un trailer, se ha volcado un vehículo, no sabemos en qué vehículo se ha volcado. Ya estamos llegando al lugar de los hechos, ya estamos llegando al lugar de los hechos, se ha volcado, hay un accidente de tránsito, se ha volcado un vehículo, vamos a ver por qué parte es esto, ya está la grúa, ya despejaron el área, está el carro, ahí está el carro chocado, ahí está el carro chocado, un auto chocado, no sabemos si hay víctimas mortales, amigos, amigas, acá está el trailer, acá está el trailer, amigos, RTV Ecuador, RTV Noticias del Río, accidente de tránsito, al parecer se ha volcado un trailer o se ha impactado, aquí están videos rotos. Hay víctimas mortales, amigos, amigas, justamente en el sector donde siempre aparecen accidentes, donde siempre hay accidentes, amigos, amigas, veamos la calzada, víctimas rotas, hay dos carros involucrados, al parecer dos carros, al parecer dos vehículos involucrados, dos vehículos, al parecer dos vehículos, amigos, amigas, involucrados, un auto color rojo, un auto color rojo, señoras y señores, un auto color rojo, exactamente, amigos, amigas, Hola, 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 Esta la policia aca Miren la El impacto que he tenido El impacto El impacto Estamos llegando por aca amigos amigas Ya estamos aca Cuidado nos caemos En el tránsito del ecuador Ya vemos aca un trailer Al parecer un trailer Ha perdido Pérdida de pista Cuantos vehiculos, quien esta a cargo Sargento de la policia Que no fue ida, como esta mi estimado, buenas noches Más o menos A que momento se enteraron ustedes De este accidente aqui en la vía ventana Ventanilla, vía poluvio Aproximadamente a las 7 y 20 De la noche No reportamos accidentes Involucrados Un auto y un trailer Más o menos Más o menos que lo que pudo del pasado Negligencia Mala maniobra De su vehiculo De su vehiculo Y aca volviendo Nos ayuda En este momento En la vía Que hemos demostrado En los vehiculo De su vehiculo De su vehiculo De su vehiculo Pero no vemos Pero no vemos el cabezal Con la vía ventana Pero no circulación En la vía normal Van a tratar de sacar Los vehiculos De su vehiculo Con el vestido Yo creo que fue bueno, yo voy a dedicarle a ustedes a mis amigas. En este momento, ya ven en el espectador. Vean que se ven alquiler de los ríos. Accidente del ventanilla sur. El teatro es como un poco, así que te tienes en cuenta. El teatro. Sistir. El teatro es como un experto en la idea. Recibir. Encerro. Gracias.